El pueblo irlandés está sorprendido después de enterarse que la vida del famoso luchador de MMA, Kaner McGregor, corre grave peligro, según los medios locales, tras haber protagonizado una pelea en un bar con uno de los miembros de la mafia más peligroso de Dublín. Kaner McGregor está en un lugar muy peligroso en este momento. Él ha entrado en conflicto probablemente sin culpa propia, con un grupo de personas muy, muy peligrosas que están atadas con los Kinaans, se lamentó el reportero criminal de Irlanda, Paul Williams. Al parecer, el luchador de 29 años golpeó al padre del narcotraficante Graham de Wigwellen, quien se encuentra preso relacionado por un tema relacionado a las drogas, cuando mantenía una discusión con un tercer sujeto en un bar de la ciudad. Ir al pub por McGregor y que comience una pelea, escribió un testigo junto a una foto del momento en su cuenta de Instagram. Vengan por mí, comentó la estrella irlandesa tras los rumores de la prensa. A estas personas no les importa quién sea Kaner McGregor, lo que representa, lo poderoso que es, lo arrastrarán al pozo negro, continuó el reportero Williams y agregó, está potencialmente en peligro muy serio, ha terminado cruzando espadas, accidentalmente o no, con algunas personas muy, muy influyentes, que podrían representar una amenaza muy seria para su seguridad, y potencialmente su vida. Y no digo eso a la ligera. Sin ir más lejos, la estrella de UFC, publicó en sus redes sociales una fotografía que podría resultar un mensaje para el grupo mafioso, a la que tituló el famoso y en donde solo muestra sus ojos.